Prepárate para sumergirse en el lado oscuro de la historia con nuestro nuevo video de vuelta al siglo XIX y descubrir los secretos impactantes que plagan el monasterio de San Ambrosio en Roma, el escándalo épico que involucra a sacerdotes, monjas y novatos que, ignorando incluso la autoridad papal y la temerosa Inquisición, se convirtió en el escenario de eventos más allá de la imaginación. Mientras descubrimos los secretos vacíos detrás de las paredes sagradas de este lugar, nos esperan las relaciones prohibidas, los intentos de asesinato y los misterios de la oscuridad. Conspiración No te pierdas esta fascinante ola del siglo X. Tu interés está a punto de encender. Prepárate para un viaje inolvidable. En el siglo X, un monasterio romano fue blanco de varios escándalos. Participan sacerdotes, monjas y novatos, y todos desafían al Papa e incluso a la Inquisición. Hola amigos de la historia. Hoy vamos a viajar a Roma del siglo X para descubrir todos los secretos del monasterio de San Ambrosio. Estás curioso y quieres saber. Entonces deja que tu súper agradable se inscriba. Si en el canal, sin demora, veamos el video. Una cita de tres. La fundadora del monasterio, Mariana, estuvo involucrada en varios escándalos a principios del siglo XIX. Aunque era el asesor espiritual del Papa León, de 12 años, se enfrentó a problemas cuando sus crímenes se hicieron públicos. Mariana no solo tenía una aventura con el sacerdote, sino que también tenía una cita de tres personas con él y otra monja, además de haber realizado falsos milagros y dos abortos debido al embarazo de su empleado, el clero. Mágicamente, el monasterio de Mariana no fue cerrado por la Inquisición en 1816, cuando se le negó el título de príncipe. Por el contrario, las actividades ilegales continúan a puertas cerradas. Cuando Mariana se le despoja del título de director por alentar a otras monjas a adorarla como un falso ídolo, el maestro novato, María se adquiere un papel. María Luisa asumió el papel como su predecesor. Ella organizó una fiesta nocturna con su noviciosa carta falsa. María Luisa no solo tuvo relaciones románticas con otras monjas, sino que también pasó mucho tiempo con un sacerdote jesuita del monasterio. Y cuando se encontraban por la noche, ella usaba razones de comunión religiosa para disipar las dudas. De hecho, María Luisa lo hizo. Llevar al sacerdote a la cama con una falsa carta de la Virgen María misma, supuestamente escrita por la novicia María Francesca, cuya caligrafía es hermosa. Pronto, todos en el monasterio obedecían a las órdenes sagradas, incluyendo al sacerdote. Estos actos serán espirituales, no extravagantes. Un sacerdote de San Ambrose guarda un secreto. Él vive bajo un seudónimo. De hecho, Joseph Claude, un importante teólogo y asesor del papa. En 1848, Claude comenzó a tener una relación con una de las monjas. Durante el juicio de la Inquisición, confesó haber tenido varias reuniones con María Luisa. Aunque confesó, recibió solo un castigo moderado de la Inquisición. Ordenó que permaneciera recluso en la casa de los jesuitas durante dos años. Se le negó cualquier función que implicara la escucha de la confesión. María Luisa introdujo a las nuevas monjas algunas prácticas estrictas, incluyendo ceremonias de iniciación que implican una relación íntima. Ella le dijo a las monjas que sus fluidos corporales contienen bendiciones divinas que pueden compartir. Durante el juicio, María Luy admitió que el fundador de la organización había utilizado un método similar. Pasar su líquido mágico a María Luisa y a la exnovata, la princesa Carolina Fock. La princesa Catalina, viuda dos veces, se enamoró del monasterio de San Ambrosio en Roma, a la edad de 36 años, y decidió convertirse en monja. Sin embargo, poco después de entrar, descubrió un comportamiento sospechoso y pronto temía su vida. Después de descubrir el comportamiento ilegal y controlado del rector, la princesa logró enviar una carta secreta a personas fuera del monasterio para pedir ayuda, creyendo que María Luisa intentó matar lentamente a Peiba. Durante el juicio en la Inquisición, María Luisa fue acusada de participar en una relación íntima entre mujeres, adorar a falsos santos e intentar asesinato, pero especialmente delito. Destacado. Durante el juicio, los testigos informaron que María había asistido a la llamada bendición jesuita, que en realidad era una ceremonia con relación íntima. Mercurio y polvo de vidrio. María Luisa comparte una carta audaz a la nueva príncipe alemana, Caterina. Sin embargo, el príncipe se sorprendió por la oferta y renunció. Intenta tomar la vida de Catalina, pero no tiene éxito, hasta que la princesa Catalina logra escapar del monasterio con su ayuda. Ella incluso tragó opio, mercurio o incluso vidrio en polvo sin saber sobre la máscara de hierro. Cuando San Ambrosio comenzó a encubrir sus pecados, era un monasterio relativamente nuevo. La organización fue fundada en 1806 por una joven monja de 30 años, hermana Mariana, que ha construido una gran reputación y es conocida por usar una máscara de hierro con más de 50 clavos en su cara. La fundadora puede afirmar ser una santa viva, pero su sello fue creado por ella misma. Además, la Inquisición la llevó ante la corte en 1816, donde fue declarada culpable de simulación de santidad y obscenidad. Padre, ella pasó el resto de su vida fuera del monasterio, que continúa funcionando. El papa oculta el escándalo porque temía que el caso, centrado en un monasterio en Roma, no lejos del Vaticano, pudiera manchar la imagen de sus aliados. Por lo tanto, el caso no fue juzgado públicamente, sino enviado a la oficina sagrada de la Inquisición romana. Cuando el juicio expuso la relación entre estas mujeres y el intento de asesinato, la Inquisición rápidamente trató de encubrir todo el escándalo. El monasterio fue cerrado, María Luis fue condenada a 20 años de incomunicación y el hombre involucrado fue condenado a dos años de prisión. Durante décadas, la Iglesia Católica ha escondido el escándalo de San Ambrosio en los registros de la Inquisición. Están enterrados en un archivo secreto que no está abierto al público. Cuando los eruditos obtuvieron este material y descubrieron el comportamiento de María Luisa, todo cambió. Robert Wolf, profesor de historia en la Universidad de Münster, Alemania, expuso el escándalo oculto en los archivos váticos. Wolf fue uno de los primeros eruditos en entrar en contacto con los archivos secretos de la Inquisición. Adoran a un falso santo, aunque esto no es nada en comparación con las relaciones entre los miembros y la confesión de un intento de asesinato. Las monjas de San Ambrosio también fueron castigadas por insistir en que los falsos santos eran en realidad santos. Santos. Mariana Sexas. San Ambrosio, considerado santo por la Inquisición romana, se encuentra dentro de las paredes del monasterio. La princesa Catalina estaba asustada después de descubrir el culto ilegal. Ella dijo que me mostraron sus heridas y me dijeron que después de sólo una tortura física, ella había caído tres libras de carne cruda. Desafiando la Inquisición. Como el caso de los santos es personal para la Inquisición, no es sorprendente que el monasterio reciba la atención de la Inquisición. Las monjas de San Ambrosio atacaron verbalmente. La institución católica de la Inquisición afirma que la fundadora del monasterio, Mariana Sexas, es culpable de falsa santidad. Pero dentro de las murallas de San Ambrosio, las monjas afirman que la Inquisición está equivocada. Para ellos, Mariana era una santa que recogió reliquias como sus vestidos bordados e imágenes de una mujer, llamándola su fundadora, su alegría, su tesoro y la mujer más espléndida. Las estrellas, el viaje completo y otro secreto de este convento menos normal se revelan. ¿Qué secreto? No dejes este video sin dejar tu super me gusta. Esto ayuda mucho al canal. Un gran abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos más tarde.